No, sinceramente es una cosa que nos está pasando todos los partidos, que es arrancar bien, generar situaciones de gol. Hemos errado esas situaciones de gol y después el equipo se fue desinflando hasta que nos convirtieron el gol en la primera jugada que tuvieron, nos convirtieron de afuera al área. Y creo que se notó que el equipo por ahí no tuvo en ese primer tiempo, donde si bien intentamos, el rival nos superó muchas veces en jugadas en víos largos, donde nos atacaron a velocidad y nos complicaron. Gracias. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. No es el mejor momento, pero en Camberín una situación pasó al final. Ingresaron otros jugadores, también ingresaron un grupo. Estuvo usted presente. ¿Qué se dijo, profe, o qué se puede decir dentro de Camberín en lo que ha sucedido el día de hoy? Los resultados no ayudan, pero para un técnico como usted de experiencia, ¿qué hablarle adentro a los jugadores? No, más que nada yo tengo que hablar de la parte futbolística y lógicamente soy el responsable. Las derrotas uno se tiene que hacer cargo. Y realmente me preocupa mucho por ahí el rendimiento después de la forma de que se dan los partidos. Estos últimos dos partidos no hemos podido encontrarle la vuelta a lo que hablábamos recién, al tener algunos arranques y después caer, y eso es lo que más me preocupa después. Son cosas que no tengo que opinar yo. Son cosas que no tengo que opinar yo.